Buenas tardes, pues las protestas y la alteración de orden público se presentó justamente aquí, en la avenida Séptima, entre calles 10 y 11. Intentamos hablar con los comerciantes, pero no quisieron dar su versión sobre el tema, así que hablamos directamente con el comandante de la policía, Fiscalía Aduanera. Guardado en una bodega fue encontrado el calzado de contrabando. Unidades de policía judicial recibieron una autorización para ingresar a una bodega, en la cual la información que se tenía era un centro de acopio de un importante número de calzado, al parecer ingresado irregularmente al territorio de Janeiro colombiano. Encontramos 954 pares de zapatos de diferentes marcas internacionales, reputadas marcas, quienes están melando también por su negocio y buscan que no exista ese tema de contrabando en el país. En medio del operativo se presentaron alteraciones de orden público. Hay algunas personas que en el marco de la protesta bloquearon la vía, sin embargo destacar que los mismos propietarios de la mercancía garantizaron la salida de los funcionarios de la policía de la bodega donde nosotros estábamos haciendo el procedimiento. Frente a los hechos, la policía aclara que personas ajenas a los comerciantes fueron quienes se aprovecharon de la situación para pinchar las llantas de sus vehículos. Desde la policía fiscal y aduanera aseguran que se quieren llegar a grandes acuerdos con los comerciantes a fin de que se comiencen a legalizar las marcas elaboradas aquí mismo en Cúcuta y así evitar la ilegalidad en la región. Es la información hasta el momento con la cámara de Leonardo Lemus, Stephanie Payares para Oriente Noticias.